El secretario general del municipio noveno, Víctor Mastá, dio a conocer que aún cuando las fechas exactas son todavía un enigma, serán los últimos días de junio o primeros de julio, cuando se lleven a cabo las elecciones para renovar los representantes municipales de 17 poblados que representan 7 delegaciones, Chanchen Primero, Cobá, San Silverio, Chanchen Palmar, Chemuyil, Acumal y Javier Rojo Gómez, mejor conocido como Punta Allen, así como 10 subdelegaciones, Yalchen, Jotzonot, Yaxé, San Juan, San Pedro Cobá, Francisco Umay, Macario Gómez, Manuel Antonio Ay, José María Pino Suárez y Sacamucuy, en la geografía tulumense. Bueno, en este momento no tenemos una fecha definida, estamos trabajando ya, esto es un proceso que se lleva, el cabildo en su momento aprobó que se lleve a cabo este proceso, se le facultó a la presidenta municipal trabajar sobre pues toda la operación para lanzar la convocatoria, posteriormente ella ha nombrado a la comisión operativa que va a estar trabajando sobre la convocatoria y bueno, en este momento la Secretaría General a cargo de un servidor, estamos ya trabajando sobre eso, preparando pues toda la información de tal forma que tengamos completa la convocatoria en una fecha posterior que lo tengamos, lo estaremos dando a conocer. ¿Para todas las poblaciones? Por supuesto que sí, para todas las comunidades, para todas las delegaciones y subdelegaciones del municipio de Tulum. En la lista para elecciones se nombró también al recientemente erigido poblado de San Pedro Cobá, pese a que se pensó bastante, pues mantiene algunos conflictos territoriales con un ejido vecino de Yucatán.